Todo comenzó en un abrir y cerrar de ojos Ella me enamoró, ella me cautivó Allí estabas tú, siempre a mi lado como si nada Nunca te importó que atención a ti no te prestara Fuiste muy valiente al decirme de frente Que te gustaba y que por mi la vida te gustabas Ahora estamos juntos, nada nos separará Iremos sin miedo por el mundo entero Tengo yo, yo con él, a este amor que es muy real No nos detendremos, juntos seguiremos Gerson, nos vemos en Villa Rosario Romario, Huawei, Miguel Pozo, El Piña Arianis, mi sobrinita linda Óyelo por ti Ahora estamos juntos, nada nos separará Iremos sin miedo por el mundo entero Si muchos proponen a este amor que es muy real No nos detendremos, juntos seguiremos Todo comenzó, todo comenzó En un abrir y cerrar de ojos Ella me enamoró, me enamoró Ella me cautivó Allí estabas tú Siempre a mi lado como si nada Nunca te importó Que atención a ti no te prestara Chante, Fabián Muñoz El Simón, Miguel Mi Cherebo y soy un Jampol Y está la niña linda, linda Mago, la chica, el monstruo Y este robo, dale Zumba, zumba, zumba De vuelta, zumba Y junto a ti quiero pasar toda mi vida Y eso a mí no se me olvida Sabes que eres quien me domina Sin ti me siento a la deriva Y junto a ti quiero pasar toda mi vida Y eso a mí no se me olvida Sabes que eres quien me domina Sin ti me siento a la deriva Y solo contigo quiero estar Solo contigo hasta el final Ahora sí es que te voy a amar Y nunca te voy a olvidar Medroteca, front and cold Y junto a ti quiero pasar toda mi vida Y eso a mí no se me olvida Sabes que eres quien me domina Sin ti me siento a la deriva Y junto a ti quiero pasar toda mi vida Y eso a mí no se me olvida Sabes que eres quien me domina Sin ti me siento a la deriva Y hasta arriba Siempre a mi lado como si nada Nunca te importo Que atención a ti no te prestara Fuiste muy valiente Al decirme de frente Que te gustaba Y que por mí la vida tú jamás